Estas pues estarían emitiendo los contenidos ¿Qué dicen? Pues era propiamente el mensaje que la comunicación de masas pues justo es eso, ¿no? emitir un mensaje a un conglomerado de personas a través de determinado canal después, ¿a quién se dice? Laswell ya decía que había que estudiar la población objetivo a la que le llegaba el mensaje ¿Por qué canal? Pues se refería a la parte física de los medios de comunicación es decir, si era radio, si era televisión, si era una publicación y con qué efecto pues era ya qué era lo que producía en las audiencias aunque de manera muy rudimentaria y van evolucionando así las teorías Hay muchas experiencias, ahorita vamos a ver algunos videos pero bueno, básicamente era lo que decía Ladwell Incluso en el inicio de la presentación había una frase de Hitler ¿Sí? Bueno, por favor Porque todas estas, junto con la teoría hipodérmica o de la bala y esta teoría que maneja Ladwell pues se basan mucho en lo que decía el ministro de propaganda de Adolf Hitler, que era Joseph Goebbels respecto a las audiencias Dice, a quién debe dirigirse la propaganda a los intelectuales o a la masa menos instruida Ella debe dirigirse siempre y únicamente a la masa La tarea de la propaganda consiste no en instruir científicamente al individuo aislado sino en atraer la atención de las masas sobre hechos y necesidades Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más poco de alcances entre aquellos a quienes se dirigen La facultad de asimilación de la masa es muy restringida su entendimiento limitado Por el contrario, su falta de memoria es muy grande Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a muchos puntos fuertes, poco numerosos e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas Por tanto tiempo como sea necesario porque el último de los oyentes para que el último de los oyentes sea también capaz de gastar la idea Y bueno, lo que apelaban ellos pues justo era la simplicidad de los contenidos Ellos empezaban por creer que la masa pues en realidad era estúpida entonces los mensajes tenían que ser muy simples incluso hay algunos relatos donde dicen que que debía de ser como para niños para niños muy pequeños porque así toda la gente lo iba a entender y también apelaban mucho a ser repetitivos y traigo ahorita pues las frases que todos conocen de que una mentira de repetida muchas veces pues llega a ser verdad pues justo eso esa es una frase de Gómez y justo a eso te la van decían que hay que hacer frases muy sencillas y hay que repetirlas mil veces entonces en el momento en la que ya época pues funcionaba pero también no estaba tan sofisticada la cuestión de la comunicación de masas con respecto a lo de Graswell casi todas las teorías comparten elementos similares porque estudian el episodio receptor yo traigo unos ejemplos de un programa de televisión si ustedes han visto el M13 ahí pasan un programa creo que todavía está en la arena no estoy segura que se llama o se llamó acá aquí en su salto no sé si lo han escuchado bueno a mí me parece muy interesante asesorarlo como ejemplo porque además pues de que se presenta en televisión abierta y la trama que es muy cursa y muy simplona y toda pues apela al otro elemento que es la religión entonces es una pues un estudio de comunicación muy bueno y si ustedes hacen un análisis basándose en las cinco preguntas que hacen las web pues inmediatamente podemos entender pues qué es lo que nos quieren decir en estos tiempos cuando hay mucha gente pues hay mucha gente desinformada pero también muy atemorizada por lo que pasa que nunca nos llegan a explicar el origen por ejemplo de la violencia de la llamada guerra contra el narco pues hay gente que está asustada hay gente que está desesperanzada porque hay desempleo entonces las condiciones son difíciles y este programa para los que lo van para los que han visto pues trata justo de personas que tienen problemas y la resuelven con una emocionada entonces sí es una belleza de verdad bueno porque si ustedes piensan qué tipo de gente sabe no es que sea gente estúpida ni nada es gente desinformada es gente que trabaja largas formadas que llega a su casa se sienta y quiere entretenimiento quiere esparcimiento pero si hace un efecto entonces si a menos eso presionamos en unos días esta pantalla será testigo de sus mirados que un buen corazón Dios nunca lo desprecia de ellas te presenta cada quien su santo grandes periodos de dinero cuatro de la tarde las tecapes es que mal eres el miedo por favor cuestionando la que es que es el tiempo todo el mundo es el tiempo y todo el tiempo que de las primordiales ¿Quién no tiene un saldo de quien le saca? ¿Alguien tiene una promesa? Siempre hay una esperanza. Nada es imposible mientras haga ve. A cada quien se salga. En un nuevo canal, este martes 11 a las 7.30 de la noche, horas de presión, de marzo, y en un momento todo. Bueno, pues, no sé si alguien dice... Es muy interesante, ¿no? Primero, porque si se dan cuenta, en esos segundos, que son muy, muy pocos, pues se hacen mucho, hacen uso de lo que es tener fe para resolver problemas. Y bueno, cualquier persona sabe que no basta con tener fe, sino que también es necesaria la acción. Porque si tener fe, o sea, si fuera todo con tener fe, pues yo creo que el país sería distinto. Pero se apelan mucho a eso, para que la gente, pues, piense o de alguna forma crea que con encomendarse a alguna creencia, lo que sea, se van a resolver los problemas. Bueno, hay una sinopsis que yo saqué hace algún tiempo, no sé si en la página ya de TV Azteca, pero justo la sinopsis que ellos ponen ahí, pues es como muy curiosa, porque hablan... Les voy a leer textualmente lo que dice. Dice, el programa habla de la fe como motor de cambio, movimiento e impulso, y de la santa corte celestial. Es decir, la diversidad de santos que conforman el calendario religioso católico. Luego dice, es un programa ligero, esperanzador, divertido y familiar, ya que en un mundo donde predomina la violencia, hace falta creer que las cosas pueden cambiar y que nosotros, motivados por la esperanza y la fe, somos capaces de propiciar esos cambios. La idea no es tratar la realidad tal cual, sino más bien los sueños de la gente, sus ganas de que las cosas mejoren, sus deseos. Los santos son cercanos a la gente, cotidianos siempre están ahí, yacen en el monedero, en la esquina de la colonia, en una estarpita, e incluso inmersos en el lenguaje de todos los días. La devoción en Érico está estrechamente vinculada con la historia y la identidad del pueblo, con sus contrastes y ritos. Y, pues bueno, yo creo que está, pues ahí está claro que también, evidentemente en el monedero de católicos, pues están otras personas que tienen otras creencias, que creo que no tienen nada que ver con los santos, sino tienen otras estructuras, o no sé, otra ideología en sus respectivas creencias. Otro ejemplo más reciente, que seguramente todos leyeron, fue lo de este programa que salió y ya terminó, que se llama El Equipo, si escuchaban, salieron los periódicos, que estaban utilizando las instalaciones de la Policía Federal para hacerlo. Entonces, yo nunca lo vi tampoco, pero me encontré en el promo, y sí me parece muy curioso, porque, pues sacan las escenas donde decía Policía Federal. Entonces, es una serie que de alguna forma trata de reivindicar a la policía, a esta institución que está muy desacreditada, a pesar de que quieran en las noticias decir que sí funciona, contra el narco, todo lo que sea, pero no es así, ¿no? Entonces, en un momento así, en el que la gente ya no quiere saber nada de ellos, sacan esta serie, no sé qué hora de la pasaba, pero seguramente era Norvírtela o algo así, pues para que la gente sea un poco más, pues más benébola. Es una serie tipo 24, para los que han visto esa serie también, así como de acción y drama, y cosas por el estilo, pero hoy está el encerro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues está como de vista y todo, pero sí es curioso que la saquen en el momento justo donde hay tantas quejas, tantas violaciones de derechos humanos, de la policía, de la ejército y demás, afortunadamente la sacan del aire por toda la polémica que se presenta, pero todo esto es para muchas de las que la manipulación de masas, aunque muchas veces se dice que está principalmente en las noticias, pues no es así, hay teóricos de la comunicación de masas, Ignacio Ramonet, Pascual Serrano, el propio Noam Trump, que hace estudios, bueno, que ha hablado de ese tema, pues dicen que esa violencia mediática está también en miséries, en películas, Estados Unidos, por ejemplo, exporta 75 o quizá el 85% en torno a esas dos cantidades de todo el cine a nivel mundial, no, perdón, el 5%, reciben el 85% de ganancias, el resto del cine no tiene la misma difusión, porque Estados Unidos también a través del cine nos meten su cultura, su estilo de vida y demás. Justo también hubo una polémica para los que les gustan diversos estudios, hace poco que hubo un concierto de YouTube, al otro día sale Bono, el pocasista, retratado con Felipe Calderón, entonces es curioso que les menciono por lo siguiente, a mí se me ocurre subir la nota a Facebook, se hizo una polémica muy grande, porque yo dije, bueno, cuida tu reputación, inmediatamente la gente me empezó a decir, es que no es ager, es un concierto, no es así, mediáticamente es un impacto, ver a un personaje como él, retratado con el Calderón, y para un sector de la población, el hecho de que vaya y le dice, lo felicitó, creo, lo felicitó por sus acciones contra el narco, la gente se no, se queje, pues se manifiesta, porque es una diferencia contra el otro país, nada tiene que decir de lo que se hace aquí, pero bueno, va y lo felicitan, entonces mucha gente empieza a ser un poco más benévola con Calderón, bueno, lo felicitan, entonces sí, sí hay una, sí hay un efecto al final, ¿no? Un efecto muy bien manejado de este tipo de, de escenas que ven, y bueno, siempre se ha manejado, ¿no? Juntar la parándula con la política, pues sí, sí tiene un efecto, a medida que van haciéndose más finas las teorías de la comunicación de masas, se llega a lo que es la teoría de la persuasión, ya donde se estudia paralelamente, pero en dos partes bien definidas, lo que es el mensaje y lo que es la audiencia, esta teoría dice que el mensaje debe de estar bien estructurado, y debe de ser transmitido por algo que no se determina ante la gente, entonces un mismo mensaje, aunque sea una mentira, puede tener un efecto diferente según el que lo diga, para mucha gente, no hay que negarlo ni nada, su fuente de información es la televisión, los noticiarios de Televisión de Abasteca, y hay mucha gente para los que, lo que dice López Dóriga, o el otro señor, que había en la torre, pues sí es verdad, entonces es interesante, también traje un pequeño video de eso, esta teoría también dice lo del orden, los argumentos que se presentan en un comercial, en una noticia, en lo que sea, porque se dice que para la gente que está mucho menos informada, de un determinado tema, las primeras argumentaciones que ven en un comercial, pues son las del peso, y son las que llegan a manipularlo, a manipular a la persona, mientras que para los que tienen ya un conocimiento, o un nivel de estudios, pues superior, o un poco más de preparación, son las que aparecen al final, también habla de las conclusiones en un comercial, un poquito más adelante les voy a poner, los spots tan famosos del 2006, que ya han visto después de algunos, y pues sí son valiosos, y habría que estudiarlos, porque ahí aparece justo eso, que había spots donde presentaban la conclusión de manera explícita, por ejemplo, el famoso López Obrador es un peligro paramédico, y eso era pues justo para hacer efecto, para incluir en las personas que no están politizadas, y que nada más necesitaban ver ciertas escenas, y escuchar alguna música terrorífica, y al final les ponían esa declaración muy simple, pero que tenía efecto. La audiencia según estas teorías también se debe tomar en cuenta, respecto al consumo mediático, por ejemplo, que también los teóricos dicen que según el nivel académico, según la cultura, según el entorno, pues será el consumo mediático, no es lo mismo lo que tienen los adolescentes, que las personas de...